En 2020 nadie esperaba que nuestras vidas fuesen a cambiar tanto de un día para otro. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La araña con maña es una tacaña. Y así comenzamos el confinamiento, hasta que un día recibí una llamada que cambió mi estado de ánimo. ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.